Hoy empezamos con una nueva serie de Minecraft Croqueta LAN Y es una serie que voy a estar jugando con mis amigos Y que va a tener muchos mods Muchos de los mods ni sé de qué van Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo en el camino Así que, ¡vamos allá! Oficialmente, estamos en el server No ha entrado nadie, ¿eh? Mira, Sandra entró ¡Ciresal! ¡Ciresal, Ciresal, Ciresal! ¡Hello! ¡Ciresal! ¡Qué nerviosismo! ¡Aquí está todo el mundo! ¿Y este Prieto quién es? ¡Ese es Leyva! ¡Qué lindo está ese skin! ¡Es Batman! ¡Y mira a Pablo! ¡Y mira a Pablo! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Qué alegría estar juntos aquí! A ver, chicos, mira Yo lo que les quiero decir es Estamos en un valle Rodeados por montañas Yo digo que vivamos aquí Mira, allá arriba hay una casa Ah, sí, una casa allá arriba Oye, está linda esa casa Mira, nada más les digo una cosa Aquí, para tumbar un árbol Tenemos que darle todo el mundo Porque ahora, claro Cuando tú tumbas un bloque El árbol completo se cae Pero ese tronco es muy duro ¿Quién es The Original Dextry? Ah, ese es Mario Ese es Mario ¡No, no, no! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas están picando Porque le tumbamos el árbol, chicos! ¡El álbol aplastó a alguien y se murió! No te creo, no te creo ¿Quién se murió? ¡Las abejas! ¡Las abejas están full! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! Esta gente nos va a traer muchos problemas, ¿eh? Mira, ¿tú cogiste madera? ¿Tú cogiste algo de madera o no? Sí, tengo seis ¿Seis? ¿Seis? Tírame, tírame ¡Pero te veo una araña! ¡Ay, la araña, la araña! ¡Ay, otra! ¡Otra atrás! ¡Otra atrás! ¡Pero ayuda, hija! No puede ser que muera tan rápido, venga ¡Fuera! ¡Si le saque me mata! ¡Uf, uf, uf, uf! Estoy a medio corazón, ¿eh? ¡Ay, para allá hay araña! ¡Mira, vacas! A abajo, pero hay esqueletos No, es que es mucho bicho Mucho bicho ¡Mira el perro cayéndole atrás al esqueleto! Yo quiero ese perro para mí ¿Cojo a Karim? Cojo a Karim, chicos, lo cojo ¡Oh! ¡Karim es mío, Sine San! ¿Dónde se metió San? No, chicos, me mataron Nadie viene por mí, gente ¡Hola! ¡Nadie me puede ayudar! Estoy en el piso, me voy a morir ¡No vienen, chicos! Mira, Karim, como está fiel ahí ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Revíveme, revíveme Que me quedan, eh... ¡Seis segundos! No me parece la opción Efe, chicos Primera muerte en esta serie Aquí estoy, aquí estoy Oye, encontramos un lugar Cuidado que tienen... Lo que tienen atrás es... Tienen hasta un crío atrás Sí, sí Mira, vamos a tratar de conseguir las cosas Porque yo me morí ¿Ah, sí? Yo confío en policía Sí El policía me mandó Eh, ciudadano Imagínate... Mira, eso es policía Tenemos que hacer una reunión, eh Oye, Karim ¿Ustedes han visto a mi perro? ¿Dónde está mi perro? Míralo allí Qué traijares Esto aquí abajo está caliente, sí Oye, pero... Yo te digo una cosa No es buena idea ir ahí ahora Como estamos con las armas de piedra estas, eh Eso es de nivel alto, eh Bueno, yo no sé si es de nivel alto Pero el que construyó eso Tiene mejores herramientas que nosotros Ah, cuidado, Jero Cuidado, Jero ¡Ah! Karim, cógelo Mira a este con la llave Como le da con la llave ¿Pero qué es esto? Esa llave... ¡No, mi perro! ¡Leiva! No te creo, bro Leiva me mató a Karim, bro Bro, acabo de coger el perro, Leiva Esto está alto, compadre No Eso fue sin culpa también Una pregunta Una pregunta Este es el policía Que nosotros queremos para el pueblo Yo creo que fue el policía No, no No, claro que fue el policía Por mí Por mí Yo voto Que no policía A ver, gente Yo creo que me voy a hacer una casa En mucha montaña Me voy a hacer una casa En la montaña Tiempo los hobbits Una puerta en la montaña Y para adentro un túnel con mi casa Creo que no es mala idea Oh, no ¡Ayuda, por favor! Es que todos se están muriendo, chico Todos se están muriendo Papi ¿Qué te ha pasado a ti? Me caí, bro Me caí Ayúdame, ayúdame Por favor Por favor, ayuda Ayúdame, ayuda Gracias, bro Gracias, gracias Oye, esto no está fácil, papi Gracias, bro Mira, te voy a regalar un yerrito Porque te lo agradezco mucho Gracias, gracias, monedí Gracias Oh, aquí hay alguien Es Pablo Pablo Dímelo, dímelo ¿Tú no tienes algo de comida que me des? Me estoy muriendo de hambre, bro Cómete eso Amento de abedul Esto es algo de un árbol Pablo ¿Tú quieres ser policía aquí? Ayudando así a la gente No, no tengo comida Ah, qué inicio este Sin nada Aquí no hay animales, gente Aquí, aquí está viviendo alguien, Pablo Dios Bro, este tipo tiene menos cosas que nosotros Es que vivo aquí Nos llevamos al horno, eh Porque si ya nos llevamos al horno este Vamos, vamos echando Voy a tratar de subir De subir a la casa esa de arriba, eh Ok, estoy arriba Estoy arriba, chicos Ay, como hay cosas aquí Dime que hay comida aquí, por favor Uy, qué casita más linda, eh Ah, hay libreros ¡Ay, chicos! Bacalado crudo Hay que... Tenemos un horno y tenemos... Bien, 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 bien Tenemos una casa y todo aquí Vamos a meter poquito, poquito carbón Por si viene alguien No nos robe Salmón asado Este me lo puedo comer ya Bien, chicos Bien, 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 bien ¡Mira cómo hay heno, chicos! Que esto es pan Mucho pan ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto, amigo? Ok, let's go Es que esto es un mod Que genera estructura Genera casas y cosas Y te puedes encontrar cositas No hay más nada aquí Eh... No, no hay más nada, eh No puedo ser más tonto De verdad que estar a un corazón Y tirarme Es que de verdad que soy tontísimo Ok, chicos Ahora venimos tranquilos Regresamos en breve ¡Ay, qué susto! Un búfalo aquí, chicos ¡Pero si no te he hecho nada! Fue Pablo, chicos No te puedo creer De verdad que tú eres amigo mío Yo no te diré Tú eres amigo mío Tú quieres ser... Tú no vas a ser policía aquí Para que sepas A ver, quitándote la skin ese Bien, 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 bien Tenemos la llave Para abrir aquí Y tenemos las cosas ¡Bien! Vamos para abajo Y buscar un lugar donde vivir, gente, ¿no? Es que quedarse aquí arriba Es muy incómodo Aunque podemos pasar la noche aquí El pillo encontró diamantes Hay a quién aquí, chicos ¿Quién anda ahí? Esta es mi casa No quiero a nadie por aquí Pipo, ya déjame tranquilo Me has matado dos veces ya Te las tengo guardadas Dos veces me has matado No, no, no Yo no te he matado ¿Y esta casa? Esta es mi casa Ya la construí La construí ahora ¿A quién te robaste esta casa? ¿Tienes los papeles? Sí, tengo los papeles Te los paso ahora en un momento Mira, tú sabes leer, ¿no? Ahí están los papeles de la casa, oficial Todo en orden, ¿no? Vamos a decir que sí Después te voy a dar una visita por aquí Oficial ¿Se llevan mis papeles? Después te los entro Les voy a hacer una fotocopia Oficial Los papeles Los papeles, oficial Es demasiado corrupto De verdad esta policía, ¿eh? ¿Y aquí quién está haciendo esto? ¿Hola? ¿A quién aquí? Eh ¿Te estás haciendo tu casa ya? Sí, bien Eh, buenísimo, ¿no? Mira, te voy a poner aquí Te voy a alumbrar Ponerte un poquito de luz aquí ¿Y todo esto qué cosa es? Oh, estás minando aquí Ojo, ¿eh? Ojo, chicas Así Oh, Leyva va a ser un imperio yo creo, ¿eh? Oh, hizo su cueva y todo para abajo No, pero te veo rápido Creo que ahora mismo Eres el que más ha avanzado En cuanto a casa por lo menos, Leyva Yo la idea que tengo, chicos Es, eso Buscar una pared así Y hacerme una puerta Como si fuera el Hobbit El Bilbo Bolson Y hacerme mi casa por ahí para adentro Chiquita, pero bonita Me la voy a hacer aquí, chicos Ya de ese dedo A un camino por aquí Y ya está Vamos a hacer un camino aquí Por ahora de un bloque Porque no tenemos nada Bueno, ni siquiera de un bloque alcanzó Esto se llenará de verde Poco a poco Y aquí voy a hacer la puerta Me voy a hacer una puerta sencilla O sea, me la voy a hacer aquí Aquí después decoro Con unos troncos Pan, pan, pan Como rústico Que está empotrado en la pared Y aquí adentro Y aquí adentro va a ser mi casita Ponemos esto Y ponemos el horno Esto es carbón poquito Si no te los roban Vamos a hacernos ya de paso Un cartel Para poner casa de Harold Para que la gente no venga A vandalizar aquí Casa de Harold Respeto Por favor Es lo que pido Mira la casa del Pipi El Pipi construyendo Chicos Hola, 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 hola Hola, hola, hola Pipi, ¿te estás haciendo tu casa? Bueno, más o menos Y algo Mira, te aconsejo Que le pongas un cartel A tu casa Que diga La casa del Pipi Porque están vandalizando Y te digo Voy a decir una cosa El policía corrupto Ya ahí me lo dijiste todo El policía es corrupto El policía corrupto Cuidado con él Es vandalista Si tenemos un policía corrupto Ya eso es un gran problema Pero el problema es Que nosotros no podemos Aceptar un policía Así porque sí Nosotros tenemos Somos un pueblo Tenemos que elegir Un policía Y si él quiere ser policía Que me parece bien Tiene que ganárselo, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Un policía bueno que hace Ayuda al pueblo Por ejemplo ¿A ti qué te hace falta? Madera Él te debería ayudar con la madera Sí, un policía por lo menos Tiene que evitar los crímenes, ¿no? Te mataron al perro Y alante de él Y no hizo nada Y me tiró, me tiró Pues él es el que te tiró Y se me tiró Y ha vandalizado casa No voy a decir de quién ni nada Porque me dijo Que no dijera nada Pero ha vandalizado Bueno, te voy a decir Había una cuevita chiquita Que no se le puede llamar casa Que tenía un horno Un cofre vacío Y una mesa de crafteo ¿Qué hizo el policía? Se devueló el horno Entonces... ¿Pero no era una casa de... ¿Era una casa de alguien O era una casa en el village? No, no, no Era como cuatro paredes Abiertas en la montaña Se ve que alguien Se hizo un huequito Y estaba haciendo Sus primeras cosas, ¿entiendes? Se puso un horno Una mesa de crafteo Y... Y un cofre Que no tenía nada de cofre Bueno, por lo menos Cuando yo vi Cuando lo revisé No tenía nada Y el policía Se llevó alante de mí El horno Para que tú sepas Así que, ojo Yo le puse aquí casa del pipi Yo a mi casa se la puse también Entonces yo creo Que el policía Hay que ponerlo... Hay que exigirle más Si quieres ser policía Aquí vamos a necesitar Varios, varias cosas Varios oficios Cuidado, cuidado, cuidado Necesitamos Déjame hacerte una preguntita ¿Qué tú estás hablando Con el ciudadano Que oí desde lejos Que me está diciendo Que hoy era algo de Como que un corrupto O algo así Todo era conmigo, ¿verdad? No, nosotros estábamos hablando De otra cosa, hijo Estábamos hablando De pescar aquí Y cosas de esas No sé, ¿qué tú estás oyendo? No, porque yo venía Por ahí por el bosque Y yo escuché No, no sé Cositas raras No, no, no Coño, pipi ¿Qué estábamos hablando nosotros? No, nosotros aquí Hablando de la naturaleza Y de un goblin malo que había Un goblin, goblin Sí, nosotros no estábamos hablando Nada de corrupción Nada de eso ¿Quién ha hablado nada de eso? Lo que sí es que Tenemos que ponernos de acuerdo En el pueblo Que necesitamos, por ejemplo Un juez Para cualquier disputa Entre los ciudadanos Hay alguien que se respete, ¿no? Hay que, mira Alguien tiene que postularse Y los demás que voten Si les parece bien Entonces ese Ese que sea Digamos Jefe de la tribu Que pueda tomar decisiones Aunque yo creo que también Que jefe de la tribu No deba tomar las decisiones Deba hacer propuestas Que le digan la gente Y que por votación Sí, tiene que haber una democracia Exacto Y que el pueblo vote Las cosas que si sí O que si no Porque si no Ese tipo hace lo que le da la gana ¿Entiendes? Mira, este es policía de nosotros ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decorar La parte afuera de mi casa Me encanta construir Ya lo saben Así que cualquiera Que pase para afuera de mi casa Quiero que diga Ahí vive Harold Vamos a hacer algo sencillo Porque obviamente No tengo muchos recursos Pero algo hay que hacer Y la iremos mejorando Poco a poco Vamos a poner Uno así Bien Y aquí quizás Esto así Bien Aquí ponemos Así Y así Y aquí bajamos Así Bien Y aquí a una ventanita Esto lo vamos a quitar Porque aquí lo que vamos a poner Es madera Amigos míos La puerta quedaría Entonces aquí Así Bien Y aquí iría Una escalera Creo yo Una escalera Así Entonces vamos a quitar Esta piedra Aparte que combina muy bien La madera de roble Combina muy bien Con la Con la cobestón No me van a dejar mentirle Aquí ponemos Escalera Pao 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 No hay más escalera Chicos Y pao ¿Qué le falta? Unas trampillitas Una ventanita Oh La ventanita está aquí Y ya podemos poner Quizás aquí Un antorchito por aquí Bueno Aquí voy a poner unos troncos La verdad De madera Que susto Que susto ¿Qué pasa? Brother tienes razón Acabo de ver una cosa Ver una cosa Ver qué cosa Un problema aquí Que tenemos ahora mismo Con el policía ¿Qué pasó? Ven Estaban Leiva El otro que no me acuerdo Ahora cómo se llama Y andaba en un bote uno Y luego el policía dice Para que tú digas lo que es un policía Y le rompió el bote Y se hundió Tuviste lo que te digo No es la manera de ser un policía La verdad Todo lo contrario Hay que ponerlo en su lugar Pibi ¿Quieres hablar con él? Yo hablo con él Y se lo digo en su cara Vamos a ir a decírselo entonces Nos han venido a decir A mí y a Pibi Varias gente De que no están contentos Con lo que está haciendo el policía Que el policía No se está aportando Como debería ser un policía A ver Te hablo sinceramente No tenemos nada contra tuya Si tú quieres ser policía Me parece muy bien Y al Pibi también ¿No Pibi? De hecho te apoyamos A ser policía Simplemente que lo hagas De la manera Que debería ser un policía ¿Qué hace un policía? A ver Le di comida a este Pero mira cómo le da golpe Pero ¿Cómo un policía Va a dar golpe así bro Estás grabando Súbalo para YouTube Súbalo para YouTube Eso es una prueba Eso es una prueba Yo clippee Esto va para YouTube Para que vean Que un policía le da golpe A un ciudadano Yo tengo el celular en la mano Mira Yo tengo el celular en la mano Estoy grabando Tengo el celular en la mano Estoy grabando Le acabas de dar un golpe Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta ¿Y por qué le hundiste El bote al otro Que estaba ahí ahorita? ¿Cómo? Le hundiste el bote A otro que andaba ahí No sé No sé si era Mario Ven acá Ven acá un momentico Ciudadano Ven acá No pero por qué Si estamos hablando aquí Mira Mira Déjame hablar un momentico Con el ciudadano Ven acá No 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 Estamos debatiendo aquí Tú no tienes poder Para llevarte un ciudadano aparte No confiamos En que te lo lleves solo Que te lo lleves aparte Porque no sabemos Qué vas a hacer Ya has abusado De varias gente aquí Tú estás diciendo Que sos un policía Corrupto Y no sé qué Y te robaste la casa Aquella que está ahí arriba Ay Para cómo Los papeles que me diste Eran falsos ¿Por qué tú estás hablando? No no Mira En primera En primera Esa casa no es de nadie Te la robaste No yo no me robé nada La casa está ahí Yo no me la he llevado Está ahí Facundo García Un aldeano vivía ahí Mira Yo mi casa está por allá Yo no vivo en esa casa Yo estaba visitando a Facundo Como tú bien dices Que vive ahí La casa es de Facundo Pero yo no le doy golpe Ni maltrato a nadie Y mucho menos usted Que es un policía Se puede dedicar a eso Entonces Si quiere ser policía Compórtese como tal Si no Vamos a tener que tomar medidas Nosotros el pueblo Yo estoy de acuerdo De lo que están diciendo ustedes Pero En la defensa del policía Yo no he visto al policía Hacer nada malo Bueno Está bien Tú has tenido la suerte De no verlo Pero nosotros El hemos visto A mí me tiró una montaña De la montaña Te lleves al chivato Te tiró Mira Mira lo que está diciendo Que si lleva al chivato Dale Le está dando carne Para llevarse al chivato Oye 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 No me vas a sobornar No me vas a sobornar ¿Ves? El Pipi es un ciudadano Como es correcto Deberíamos darle una paliza Al policía Para ver si Deberíamos darle una paliza Al policía Oh oh Policía Ayuda Policía Policía Ayuda al pueblo Ayuda al pueblo Policía Policía está corriendo Policía se corrió Eso porque llevamos muchos días Sin dormir ¿No? El policía no No ayuda bro Corren Corren Cuidado 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 Es un mini zombie Cuidado Ayuda Ayuda Marlino ¿Qué te pasó? Me caí Rescaten al policía Rescaten al policía Rescaten al policía Ya ya Yo lo salvé Yo salvé al policía Yo salvé al policía ¿Quién vive aquí arriba? ¿Quién vive en esta casa? Esto no es una casa Mira Jaro ¿Qué? Esto es una huevita Que te lleva Hasta el otro extremo De la montaña Ah sí Para que no tengas que cruzar La montaña Por arriba Eso está bueno Eso está bueno Lo que hay que hacerla bonita Está un poco hacia pulsera Ah mira Y aquí está La jama Ok ok ¿Y qué en esto? En esto Es un molino Esto es un molino aquí bro Jaro ¿Qué? Cuando tengas un chance Entra a la torre esa Y mira para arriba Para que te cae en los pantalones A ver Vamos a entrar a ver Yo puedo ir Mira para arriba papá Hostia Papo pero que es Yo entreba ahí Más nunca me entraba adentro Ay Dios Es pipí Encerrate pipí Más nunca me entraba adentro Gracias.